Es un deporte milenario que involucra pasión, fuerza prensil y moverse sin miembros, con el culo. La principal herramienta sería utilizar la fuerza de los pies y arrojarse con toda furia hacia el contrincante. Tiene muchos pilares de la historia que han jugado ahorita Kuli, algunos sin darse cuenta, pero yo creo que siempre va a estar el deporte dando vueltas. Es una batalla como todas.